Y bendigo a los dirigentes del Gran Partido Nacional de Honduras. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que siempre el Señor esté con ustedes. Amén y Amén. Cada 27 de febrero se reúnen sus dirigentes. En estos momentos la misa está siendo presidida por el pastor Rafael Antunes. Cabe destacar que no se cuenta con la presencia del alcalde de la capital, Nadia Azura. Ya empleados de la alcaldía han confirmado que no va a asistir. Tampoco al designado presidencial Ricardo Álvarez, ya que está de luto debido a la muerte de su suegra. Sin embargo, el presidente del partido, Reinaldo Sánchez, ya está en el lugar, así como otros dirigentes. Entonces, según la calendarización para esta fecha, se va a celebrar una misa a las 2 de la tarde en la ermita de Suyapa. En estos momentos vamos a escuchar también declaraciones por parte del presidente Reinaldo Sánchez. Y como es de costumbre, el pastel que siempre se parte en este sector a los bajos de la estatuilla de Manuel Bonilla, fundador de este partido político desde el año 1902. Al menos más de 100 personas han llegado esta mañana hasta este sector del Parque de la Leona con consignias, con bandera en mano. Pues han presentado y han dicho aquí estamos. Son parte de la agenda de este día. Asimismo, dirigentes de otros sectores han venido hasta este sector. Y si esperábamos más presencia por parte de congresistas, sin embargo, solamente hemos visto al diputado Walter Chávez y a la diputada. A ver, bueno, en estos momentos todavía no han dado declaraciones. Pero, compañeros, vamos a estar pendientes de las actividades que se desarrollan. Asimismo, de los dirigentes que siempre dejan mucho o dan mucho de que hablar a los medios de comunicación. Si no tienen más consultas, pues regresamos con ustedes a los estudios. Buenos días. Bueno, vamos a ver si, para no dejar un periodismo estático, vamos a ver si nuestro camarógrafo le da seguimiento a nuestra compañera Alejandra Navarro, ahí en el lugar. Y a ver si podemos obtener la declaración del presidente del Comité Central del Partido Nacional, el señor Reinaldo Sánchez. ¿Cuáles son los preparativos? Además de este acto que se está desarrollando aquí en Tegucigalpa, tenemos entendido que los nacionalistas están celebrando su aniversario 118 en todo el país. Vamos a establecer nuevamente a Alejandra. Así es, don Eduardo, cabe destacar que el Partido Nacional se ha mantenido en el poder los últimos tres periodos. Desde el presidente Porfirio Lobo Sosa, en el periodo 2010-2014, y dos periodos del actual presidente Juan Orlando Hernández, siendo pues el único candidato a reelegirse en este cargo actualmente, pues la Constitución, según la Constitución de la República. Y aquí, la verdad, se ha visto bastante movimiento desde las cinco de la mañana.